Bienvenidos al Día con el DNP. Estas son las noticias más importantes de la semana. Desde el Congreso de la República, el director del DNP, Jorge Iván González, presentó la regionalización del presupuesto de inversión para 2024. Allí se insistió en la necesidad que tiene el país de apuntar a las grandes transformaciones con proyectos estratégicos. La Subdirectora General de Regalías del DNP, Tania Guzmán, estuvo en Cali para socializar la transformación del Sistema General de Regalías y las metodologías para la asignación de recursos y priorización de proyectos. Se vivió una nueva sesión de los Seminarios de Economía y Desarrollo del DNP. En esta ocasión, el estudio central fue el análisis de la transformación digital en los territorios de Colombia, con la participación del Subdirector General de Prospectiva y Desarrollo Nacional, Juan Miguel Gallego y Viviana Banegas, Directora de Desarrollo Digital. Durante el Congreso que realiza Camacol en Barranquilla, el director Jorge Iván González recordó la importancia de la vivienda como dinamizador de la actividad económica y reiteró su llamado a la articulación entre entidades del orden nacional y entes territoriales para que haya concurrencia de recursos y apostar por grandes proyectos de impacto regional. En Expocotelco 2023, desarrollado en Cartagena, el director del DNP, Jorge Iván González, ratificó la importante apuesta que tiene el Plan Nacional de Desarrollo para lograr transformación productiva y potenciar sectores como el turismo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y consultar la revista Planación y Desarrollo disponible en www.dnp.gov.co. Colombia, potencia de la vida.